Giovanni Moreno no se equivocó, solamente le dijo la verdad en la cara a una clase empresarial como Ardila Lule, que es explotadora, que es ególatra y que ha construido su fortuna a causa de un manejo arrogante. Hoy más que nunca espero que la situación se solucione, sin embargo, insisto en que la organización Ardila Lule debe replantearse muchas cosas. ¿Cómo es posible que le paguen mal a un director técnico que logra hacer una gran campaña con Nacional? Porque primero gana la Copa Colombia y lo echan, siendo interino. Después el equipo lleva cinco años sin ganar una estrella, el tipo la gana, sale Giovanni Moreno en una rueda de prensa, les canta la verdad en la cara y su respuesta es decir que no le renuevan a Giovanni Moreno porque tuvo una actitud sindicalista de pedir un aumento salarial al director técnico que no solamente consigue esta liga que había ganado una Copa Colombia, sino que además clasifica al equipo a la Copa Libertadores de 2023 lo que representa económicamente un ingreso de más de 3 millones de dólares. Por tal motivo aprovecho este espacio de reflexión para invitar a que pensemos en quiénes son los verdaderos generadores de riqueza, los dueños de los medios de producción o los trabajadores. Yo siempre he defendido la tesis y hoy más que nunca que la riqueza la construyen los trabajadores. En este caso esos más de 3 millones de dólares que le han ingresado a Atlético Nacional los produjeron las jugadas y el liderazgo de Giovanni Moreno y sus demás compañeros. La excelente dirección técnica de Hernán Darío el arriero Herrera y también la hinchada que creyó en este proceso abonándose, pagando una boleta, viajando a diferentes ciudades del país a seguir a Atlético Nacional. Señores, de la organización Ardila Lule, esto no es un conjunto de gaseositas, esto es un conjunto humano, esto es el equipo más grande, más ganador de Colombia, el que ha representado mejor el país, el que ha apoyado más el talento del futbolista colombiano en toda la historia, con más representantes locales en mundiales. Entonces, respeten esta institución y alzo mi voz de protesta diciendo algo tan básico como que no más Postobón, no más Ardila Lule, ojalá vendan el equipo, no lo merecen. Por eso, en mis camisetas, en vez de decir Postobón, va a decir expropio, porque hay que recuperar lo que es nuestro. Y Atlético Nacional no es de Postobón ni Ardila Lule, Atlético Nacional es del pueblo colombiano, es un patrimonio de la nación y merece respeto. Un feliz día.